Guillermo Sangster fue un pastor muy conocido en Inglaterra. Vivió durante el desastre del Titanic. En uno de sus sermones, repitió una interesante historia de aquel trágico accidente que ilustra el asunto de las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Él contaba esto. Una mujer llena de miedo en el Titanic ya había encontrado un lugar en el bote salvavidas que estaba a punto de ser colocado en las profundas aguas del Atlántico Norte. De pronto pensó en algo que necesitaría en vista de la muerte que estaba justo tras ella. Pidió para ir hasta su habitación. Se le concedió el permiso solo por un momento o se iría al bote sin ella. Bajó y corrió sobre la cubierta que estaba en un ángulo peligroso. Corrió a través del salón de apuestas que tenía dinero apilado desde el suelo hasta los tobillos. Lo ignoró por completo. Ni siquiera tomó algunos billetes. Fue a su habitación y corrió hacia una repisa situada sobre la cama. Allí estaba su caja de joyas y dentro su joyería de diamantes. Lo empujó hacia un costado, se cayó al suelo y se rompió. Detrás de esa caja, sobre la repisa, había tres pequeñas naranjas. Las agarró y corrió al bote, saltó adentro, lista para partir. Sangster escribió, La muerte estaba a bordo en el Titanic. Un soplo de su terrible respiración había transformado todos los valores. Instantáneamente, las cosas de insignificante valor habían llegado a ser muy valiosas. Las cosas de valor habían llegado a ser insignificantes. En ese momento de vida o muerte, ella prefirió naranjas en lugar de diamantes. Por eso, el título del mensaje de hoy que hemos comenzado es Eligiendo naranjas en vez de diamantes. Es parte del tema general, el juez perfecto. Está basado en Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo, en el libro de los romanos, escribe de esta manera para nosotros, en cuanto a la necedad del hombre a través de la historia, al distorsionar las prioridades de la vida e invertir el valor de todo. Él escribe en Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Recuerde, capítulo 1 ha explicado la culpa y pecado del hombre inmoral. Capítulo 2 está en el proceso de describir la culpa y pecado de la gente moral y de alto prestigio. Capítulo 3 detallará la culpa y el pecado de la gente religiosa. Y así, se prueba la culpa de todo el mundo ante un Dios santo. ¿Y cuál es la raíz del problema con la gente moral en Romanos capítulo 2? En pocas palabras, están en un bote que se hunde, pero prefieren recolectar diamantes en lugar de naranjas. Déjeme definir algunos valores. Con el propósito de aplicar la metáfora que acabo de explicarle, déjeme definirlo de esta manera. Por ejemplo, las naranjas. Una naranja representa aquellas cosas que son de valor permanente de acuerdo al punto de vista de Dios. Los diamantes. Un diamante es algo que es preferido por el ser humano, pero es sólo de valor temporal. Y qué prefiere el hombre moral, naranjas o diamantes, nos podemos preguntar en este momento. El apóstol Pablo responde haciendo una pregunta retórica en el versículo 4. Mire nuevamente, por favor, lo que dice la Biblia allí. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Pablo espera que ellos respondan, sí, lo hacemos. ¿Pero cuál será su respuesta? A.T. Robertson, el maestro griego de hace una generación, comentaba sobre esta frase en este contexto. Que el hombre moral en realidad mira con desprecio a Dios. ¿Alguna vez le ha hablado usted a un incrédulo, quien se enorgullece en su propia moral y reputación? ¿Le pasó esto alguna vez? ¿Ha notado usted la manera en que ellos hablan de Dios, tal como aparece revelado en las Escrituras? Seguramente Dios no será tan malo para juzgar el mundo. No puedo imaginarme a Dios haciendo las cosas que usted dice que la Biblia dice que va a hacer. Si Dios fuese realmente Dios, él ciertamente no diría aquellas cosas o condenaría aquellas cosas o enseñaría aquellas cosas. Esto es lo que dicen ellos. En su arrogancia, el hombre moral en realidad se considera a sí mismo mucho mejor y más sabio que Dios. Él está, en las palabras de Pablo, despreciando a Dios. Permítame mostrarle como un título general las riquezas del corazón de Dios. Ahora, en el versículo 4 específicamente, Dios está mostrando tres cosas que el hombre moral desestima. Hay verdaderas riquezas que brotan del corazón de Dios hacia la raza humana en general. Es más, estas cosas de infinito valor son desconsideradas en la compra de diamantes del hombre, las cuales solo tienen valor temporal. El primer valor de la caja del tesoro del corazón de Dios es el regalo de la bondad o la bondad de Dios. Pablo escribe, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? La palabra griega para benignidad es chertotes, que a menudo se traduce benignidad. El primer acto de bondad de Dios aparece en la creación tal como aparece en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la Biblia allí, Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pasamos al versículo 10 en la última parte, donde dice, y vio Dios que era bueno. De nuevo en el versículo 12b dice, y vio Dios que era bueno. La primera aparición de algo bueno relacionado con la raza humana se observa en la creación. Sin embargo, el pleno efecto de la benignidad de Dios es visto por toda la creación. Cada persona que haya vivido ha experimentado personalmente la benignidad de Dios de varias maneras. Llamamos a esto la gracia común o la benignidad común de Dios. El salmista escribió en el capítulo 33, versículo 5b, de esta manera, De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Todos se benefician de la misericordia del Señor. ¿Se dan cuenta de esto o no? En Mateo capítulo 5, versículo 45, en su última parte, leemos que Dios causa que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Esa es misericordia, esa es bondad común de Dios. ¿Lo entiende? Un autor escribió así, Él da a ambos, justos e injustos, alimento para comer, calor para calentarse, agua para mitigar la sed. Él nos da a todos un cielo azul, un sol caliente, pastos verdes y hermosas montañas. Si usted fuese Dios, sería diferente. ¿No es cierto? Yo creo que me pongo en el lugar y así es. Le pregunto, si su vecino le hiciera burla porque usted va a la iglesia, ¿no se aseguraría de que la tormenta que viniera esta tarde cayera sobre el césped de todos? ¿Dios menos de Él? De hecho, usted se aseguraría de que no creciera pasto para nada. Pero Dios no hace eso. El césped de su vecino podría lucir mejor que el suyo. De hecho, sus hijos podrían estar más saludables que los suyos. Su vecino podría probablemente ser promovido a mejor puesto en vez de usted. Tal vez su refrigerador, el que se arruinó, es el suyo. Y su cortadora de pasto es la que no funciona. Una de las maravillas de Dios es su misericordia. Es que Él extiende su misericordia aún a los incrédulos. Esto es lo más maravilloso. Él les permite relaciones que lleven amor y felicidad. Les da la habilidad de emocionarse con el nacimiento de sus hijos o logro de cualquier proyecto de su vida. Les da un sentido de valor personal y un conocimiento intuitivo de lo bueno y lo malo. Los incrédulos pueden pintar, cantar, crear, innovar e inventar. Escriben sinfonías, construyen rascacielos, inventan curas médicas y programas de computación y a veces redes. Los incrédulos pueden hacer cosas en un sentido mayor del que nosotros probablemente les permitiríamos si fuéramos Dios. Esta es la común gracia de un buen Dios. David lamentó en el Salmo 107, versículo 8, Alaben la misericordia de Jehová. Pero los seres humanos no hacemos eso. ¿Verdad? Ignoramos su bondad, la damos por hecho. El hombre moral mira con desprecio la misericordia de Dios. Es como el hombre inmoral en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde leemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por ejemplo, ahora mis hijos han sido enseñados a decir gracias. Si no lo hacen, podría inclinarme y decir, ¿qué dijiste? No te oí. Un padre hace eso, ¿verdad? Si yo fuera Dios, yo haría que la gente dijera gracias. Agradece por la lluvia o no la tendrás más. Agradece por los rayos del sol o tu casa se congelará como un cubo de hielo. Agradece por ese ascenso o por tu respiración personal. Si nosotros fuésemos Dios, estaríamos corriendo alrededor de todos diciendo, ¿qué dijiste? No te oí. Alaben la misericordia de Jehová, dice la palabra. Tal vez usted haya experimentado algunos de los sufrimientos de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén porque no le amaban. Usted ha conocido el dolor de dar buenas cosas a sus hijos o sus padres, por muchos tiempos tal vez. Y ellos no responden hacia usted con amor. Tal vez es su esposo, amigo o colega. Y usted hace todo lo que puede, pero nada es suficiente y ellos miran con desprecio sus intentos. Tal vez hasta le ridiculizan por quién es usted. Usted está conociendo personalmente a través de la experiencia lo que Filipenses, en capítulo 3, verso 10, llama la participación de sus padecimientos. Cuando Elizabeth Barrett Bowie vivía, cerca de un siglo atrás, escribió poemas que fueron leídos por millones de personas. Y aún hay un lado de la historia que no conocimos bien. Ella vivió con sus padres y hermanos en Inglaterra, donde escribió muchos de sus poemas románticos. Cuando Elizabeth conoció a Roberto Browin, pronto planearon casarse, pero secretamente, porque Elizabeth temía a su dominante y posesivo padre. Aún, como una mujer madura, raramente podía escaparse de su vista. Elizabeth y Roberto tuvieron tanto miedo que en realidad se casaron. Y por varias semanas después de su boda, Elizabeth continuó viviendo en casa de sus padres. Finalmente, el secreto fue descubierto y sus padres respondieron a Elizabeth repudiándola. Ahora, como una paria, o sea, una persona insignificante como era tratada, empezó a escribir cartas a sus padres. Escribía cartas cada semana por un periodo de 10 años explicando por qué hizo lo que hizo. Aún pidió perdón por casarse secretamente. Les pidió su perdón, a la vez que les expresaba su inalterable amor hacia ellos. Finalmente, después de 10 años de escribir cartas, recibió una caja de su papá y su mamá. Estaba tan emocionada, tal vez ahora habría comprensión y reconciliación. Abrió la caja y para su desánimo descubrió dentro de la caja todas las cartas que había escrito. Ninguna de ellas había sido abierta. ¡Qué horror! ¿Cómo se sentiría ante tanto amor no correspondido? El punto de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 es este. El incrédulo inmoral y el incrédulo moral son realmente lo mismo en el corazón. A ninguno de los dos les interesa una relación personal con Dios. Aún así, Dios les envía el regalo de la nieve. Les escribe cartas de amor en los pétalos de una flor. Les envía su bondad en el amanecer de cada nuevo día. Sin embargo, de acuerdo a Pablo, Dios es el desdeñado o el menospreciado. Él es el amante ignorado de las almas de los hombres. Es el amoroso que es pisoteado y sus regalos son puestos bajo los pies. ¿Quién necesita a Dios? ¿Pablo hace la acusación? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? El hombre moral responde, sí, la benignidad de Dios es una pequeña naranja y nosotros preferimos diamantes en nuestros bolsillos. Pero eso no es todo. Pablo prosigue en su mención en el versículo 4 que el hombre moral está despreciando otro regalo de Dios. Otro regalo del corazón de Dios hacia toda la humanidad es el regalo de la abstención. Este sustantivo aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento y en ambos casos es en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La palabra griega anoche viene de una raíz que significa retener. Entonces, en este versículo sugiere un retraso en el castigo. De hecho, en la escritura del griego clásico la palabra hace referencia a una tregua de las armas. En otras palabras sería, Dios podría juzgar al hombre inmediatamente por sus pecados, pero ha llamado a una tregua temporal con el hombre pecador. El juicio está por venir, pero en su gracia lo mantiene en reserva hasta aquel día final. De hecho, note los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 2 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí lo que dice la palabra de Dios. Uno de los regalos de Dios para el ser humano incrédulo es que Dios no le mata la primer palabra de blasfemia. No juzga al hombre inmediatamente. Podría, y de hecho ha actuado así en otras oportunidades, ¿se acuerda? El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones tras ilustraciones del juicio inmediato de Dios sobre el ser humano pecador. Pero, ¿y qué ahora? De acuerdo a este escrito del apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo de Dios, hay una tregua entre Dios y el hombre y Dios en general permite al hombre malo continuar sin juicio mientras está vivo. Pero déjeme mostrarle también la máxima expresión. Usted tiene la máxima expresión de la tregua de Dios hacia el hombre pecador en la cruz del Calvario. El acto de odio desencadenado sobre el Salvador podría haber provocado la invocación de los ejércitos de las huestes angelicales para venir y barrer y destruir a todo aquel que se atreviera a levantar una mano en contra de su hijo. Pero ahí está la muestra de la máxima expresión de Dios en esa abstención. Pero también quiero mostrarle la extensión en curso. En otro lugar, tenemos la extensión en curso de la tregua de Dios en los dos mil últimos años de blasfemia, maldad e incredulidad. El hombre ha malllevado su tregua con inhabilidad. Piensa que Dios no puede juzgarle y que nunca lo hará. En 2 Pedro capítulo 3 versos 3 y 4, el apóstol específicamente señala esto cuando está escribiendo sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí la porción de la Biblia. En otras palabras, el hombre dice, sí, sí, sí. Seguimos oyendo que Dios va a juzgarnos, pero nada ha sucedido por siglos. Dios no va a hacer nada. De hecho, realmente debe ser que no hay Dios después de todo. Ahora continúe con 2 Pedro capítulo 3 versos 5 al 7. Escuche bien, dice así la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio está siendo retenido por la bondad y la tregua de Dios, pero un día esto cambiará. La tregua terminará y el juicio vendrá. Mientras tanto, el hombre inmoral y el hombre incrédulo moral se benefician del regalo más rico del corazón de un Dios bondadoso y misericordioso. Pero hay un regalo más. Hemos mencionado el regalo de la bondad o la benignidad de Dios. Hemos mencionado a través de la palabra de Dios también el regalo de la abstención, o sea, la tregua de Dios. Pero déjeme mencionarle el regalo de la paciencia, la longanimidad de Dios. Finalmente, Pablo nos habla en la última parte del verso 4 de las riquezas de la bondad de Dios y su misericordia. Y ahora anote, dice su paciencia. La palabra griega es una palabra compuesta, macrotumia. La primera parte de la palabra es macro, que usamos hoy en nuestro idioma para hablar de algo que es grande. La paciencia de Dios es grande, es duradera. Y así esta palabra es a menudo traducida a longanimidad. En Génesis, capítulo 6, el primer juicio con agua vino sobre toda la tierra. El diluvio ahogó a todos los seres humanos en el planeta, excepto aquellos que aceptaron la invitación de entrar al arca. Noé predicó y extendió la invitación para ellos y no le escucharon. Se mofaron de él, le ridiculizaron y rechazaron su profecía de un juicio venidero. Sí, Noé les invitó una y otra vez, pero ellos rechazaron. ¿Cuánto tiempo invitaría usted a alguien para ir a su casa antes de ya no hacerlo más? Tal vez dos días, veinte días, ciento veinte días. Dios no se detuvo de invitarlos a través de Noé. Ni después de dos días, o de veinte, o de ciento veinte, ni tampoco después de ciento veinte años. Había una invitación pendiente por ciento veinte años de parte de Dios, quien es rico en paciencia. ¿Sabe una cosa? Roberto Ingelson fue ateo a comienzos del siglo XX. Él iba desafiando a hombres para debatir la existencia de Dios. Era un orador talentoso y en días cuando la gente no veía televisión, iban a escuchar a un hombre como él, que organizaba concentraciones y daba discursos contra la religión. Era chocante en aquellos días y usualmente reunía a una gran cantidad de gente. Se paraba en una plataforma y ante cientos o miles de personas sacaba un reloj de bolsillo y decía, si hay un Dios que me mate en treinta segundos. Luego, elevaba el reloj y hacía la cuenta regresiva de treinta segundos, veintinueve, veintiocho, veintisiete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y la gente se quedaba boquiabierta de tal audacia. Pero al final de los treinta segundos, él estaba aún de pie. Decía, ven, les dije, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Si yo fuese Dios, en el último segundo del conteo, usted habría escuchado un boom y Roberto hubiese pasado a ser un montón de cenizas. Luego, con una gran voz desde arriba diría, sí hay Dios. Hoy, muchos Robertos caminan por las calles de este mundo, enseñan en un salón de clases, viven en un vecindario, trabajan en su centro laboral, dicen, no hay Dios como dice la Biblia. Podemos vivir nuestras vidas a la manera que queremos. Podemos pecar, blasfemar, maldecir, matar, adulterar y manipular, porque no hay Dios. Por otro lado, el señor moral dice, ¿para qué necesito a Dios? Dios, estoy en control de mi vida y la estoy pasando bien. Dios no es necesario. Y se les permite todavía seguir haciendo y diciendo eso. ¿Pero por qué? Porque Dios les ha dado un regalo increíble llamado paciencia. El punto está en que Dios no pierde su paciencia en 30 segundos o lo que dura la vida del hombre, ni aún en los últimos 2.000 años. Que el juicio no venga de parte de Dios no es una prueba de su falta de poder, es prueba de su paciencia, las increíbles riquezas de su paciencia. Pero ahora déjeme mostrarle la respuesta del corazón del hombre. ¿Cuál debería ser la respuesta del corazón del hombre hacia el corazón de Dios? Escuche, la primera respuesta equivocada es resistencia. Eso es como si una persona estuviera aferrada a una bolsa de diamantes, aquellos valores temporales, aun cuando estos se están hundiendo. No soltaremos nuestros diamantes. Eso es resistencia. La segunda respuesta del corazón de un hombre hacia el corazón de Dios es arrepentimiento. Me he encontrado una gran definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente respecto a las naranjas. No, no, no. Por favor, es solamente una broma. No creo que usted quiera decir eso. Alguien podría encontrarlo y luego tendría una evidencia que necesita para probar que nuestra iglesia es una secta. Pero, por favor, no. Es solamente una broma. El arrepentimiento viene de una palabra que significa cambio de mente. Usted cambia su mente respecto a la vida, respecto al pecado, respecto a las prioridades y, por último, cambia su mente respecto de Dios. Ya no le mira más con desprecio. Usted le ama y le sigue. Entonces, eso es como un corazón puede responder al corazón de Dios. Con desprecio o con arrepentimiento. Ahora, usted necesita entender que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que se llama pena terrenal y otro que se llama pena celestial. La pena terrenal es un simple remordimiento. Es una emoción, un sentimiento de estar apenado por haber sido atrapado o apenado por estar en medio de un lío. Pero, tiene una vida corta, no produce santidad. Esto es pena terrenal. Pero hay una pena celestial. Lo opuesto a esa pena terrenal es la pena celestial. No es simplemente remordimiento. El arrepentimiento es una reorientación de la mente, el corazón y la voluntad. El remordimiento es estar apenado por haber sido atrapado en el pecado. El arrepentimiento es estar apenado por haber pecado. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulos 7, versículos 9 y 10 de esta manera. Escuche bien. Si usted puede, busque su Biblia. 2 Corintios capítulos 7, versículos 9 y 10. Dice, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y, ¿cómo lleva Dios a un incrédulo hacia el arrepentimiento? Nos podemos preguntar en este momento. Por las riquezas de su benignidad es la respuesta. Note otra vez en Romanos 2.4. Dice, Una antigua traducción dice así, La benignidad de Dios está gentilmente guiándote. Nos guía al arrepentimiento. Dios les atrae, le empuja. Él no usa un club. Él ha elegido usar una cruz. Y los brazos del Salvador se extienden en aquella cruz, como si dijera, Todo aquel que quiera puede venir. Mi amigo, Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Incrédulo, La benignidad de Dios ha sido extendida a usted hoy, una vez más. Usted ha oído la verdad del amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Usted le resistirá y mirará con desprecio sus regalos? ¿O le aceptará y se arrepentirá? ¿Qué hará? Amigo cristiano, Es posible ser atrapado en ciertas circunstancias y decidir que Dios no es tan bueno después de todo, que Él no es necesariamente bueno todo el tiempo. Nuestro problema es que tendremos que definir la benignidad de Dios en función de semanas y meses y años, en lugar de hacerlo en función del tiempo de vida y más allá. Leí una historia recientemente acerca de un cristiano que había caído en desesperación creyendo que Dios no era amable y bueno. Es una historia impactante. Me hizo llorar. Sí, un cristiano que se había dado por vencido pensando que Dios no era bueno. Su nombre era David Flott. En 1921, él y su joven esposa salieron de Suecia para ir al corazón de África. Pronto, se les unió otra pareja joven de misioneros y juntos decidieron ir a una aldea remota. Cuando llegaron, sin embargo, el jefe los rechazó y no les permitió entrar en su aldea por miedo a desagradar a sus dioses locales. Las dos parejas no tuvieron elección sino subir a una ladera de una colina y en una cuesta construir sus propias chozas de barro. Oraron por el quebrantamiento espiritual, pero no pasó nada. Su único contacto era un muchacho a quien se le había permitido vender pollos y huevos dos veces por semana. La esposa de David decidió que, si este era el único habitante con el cual podía hablar, ella trataría de guiar al niño a Cristo. Pronto, él efectivamente aceptó el regalo gratuito de la salvación a través de la fe en la sola muerte de Cristo en la cruz. Más allá de eso, no hubo otro estímulo. Al mismo tiempo, la malaria empezó a casarles. Pronto, la otra pareja decidió que ya había sido suficiente y salieron para otra aldea cercana. David y su esposa estuvieron solos. En medio de estos tiempos de prueba, la esposa de David se encontró embarazada y cuando llegó el tiempo, el jefe de la aldea se sensibilizó lo suficiente como para dejar que una partera la ayudara. Les nació una hija, Ana. Sin embargo, para la esposa de David era demasiado al estar exhausta y débil por la malaria. Vivió solamente otros 17 días y murió. Algo dentro de David Flood golpeó fuertemente. Cabó una rudimentaria tumba y enterró a su esposa de 27 años y llevó a su hija hacia abajo, a otra montaña, a la estación de la misión. La entregó a los misioneros y gruñó. Regresaré a Suecia. He perdido mi esposa y obviamente no puedo cuidar de una bebé. Dios no es bueno, no es fiel. De hecho, él ha arruinado mi vida. Con eso, le dio la espalda a su llamado y a Dios mismo. Después de ocho meses, los padres adoptivos de Ana murieron de malaria. Ella fue entregada a otra pareja de misioneros quienes la llevaron a Estados Unidos y la criaron. Ana, ahora conocida como Aji, creció en Dakota del Sur. Asistió a la Universidad Bíblica Central de Minneapolis y se casó con David Hort, quien luego entró en el seminario. Los años transcurrieron. Aji no sabía nada de su pasado aparte de los nombres de sus padres, su nacimiento en África y la muerte de su madre. Nunca había visto a su padre. Disfrutaba con su esposo y familia de un hermoso ministerio. Su esposo había llegado a ser presidente de una universidad bíblica en Seattle, Washington. Luego, un día, una revista religiosa sueca apareció en el buzón de su correo. Ella no tenía idea de quién la había enviado. Claro, ni podía leer lo que decía. Pero mientras daba vuelta a las páginas, de pronto una foto la dejó fría. Allí, en un paisaje de la selva, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz el nombre de su madre. Corrió a la oficina de un miembro de la facultad, quien podría traducirle el artículo de la revista. Él resumió esto. Se trata de misioneros. Esto hace tiempo. El nacimiento de una bebé, la muerte de la joven madre, el pequeño niño africano que había sido guiado a Cristo. Como después que los misioneros se fueron, aquel niño creció y convenció al jefe de la tribu para que le permitiera construir una escuela. Este niño ganó a todos sus alumnos para Cristo. Los niños guiaron a sus padres para Cristo. El jefe mismo llegó a ser cristiano. Hoy hay 600 creyentes en esa aldea. Todo gracias al sacrificio de David Flod y su esposa. Por el 25 aniversario de su boda, la universidad bíblica le dio a Allí y su esposo unas vacaciones en Suecia, donde, entre otras cosas, Allí pudo buscar a su padre. No fue difícil encontrar su familia. David Flod se había vuelto a casar y tenía cuatro hijos, pero en amargura se había ido descuidando a sí mismo lentamente y recientemente había sufrido otro gran golpe. Después de un encuentro lleno de emociones con sus hermanos y su hermana por parte de padre, Allí sacó el tema de ver a su padre. Ellos le respondieron, No, puedes hablarle, aunque está muy enfermo, pero necesitas saber que él ha tenido una regla en su familia. La regla era, nunca menciones el nombre de Dios porque Dios no es bueno, él me quitó todo. Allí no se dejó desanimar. Entró a su habitación y se aproximó a él. Él tenía ahora 73 años. Volteó hacia ella e inmediatamente empezó a llorar. Ana la llamó. Ana, yo no quise regalarte. Está bien, papá, le decía ella. Dios me cuidó. El anciano instantáneamente se puso tenso y las lágrimas cesaron. Dios, Dios se olvidó de nosotros. Dios nos olvidó, dijo él. Él giró mirando hacia la pared una vez más. Papá, quiero decirte una historia verídica. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El pequeño niño que ganaron para el Señor creció para ganar a toda la aldea para Jesucristo. Hoy, hay 600 africanos sirviendo al Señor porque tú seguiste el llamado de Dios en tu vida. Papá, Dios tuvo un plan en todo este tiempo. Él no te olvidó. Él dejó de mirar la pared y se volteó a mirarla. Las lágrimas regresaron y empezó a hablar. Para el final de aquella tarde, la bondad de Dios le había hecho volver, no al arrepentimiento para traer salvación, sino al arrepentimiento que trae restauración y comunión. Allí y su esposo tuvieron que regresar a Estados Unidos. Unas semanas después, David Flod fue al hogar celestial. Unos años después, Allí y su esposo asistieron a una conferencia evangelística en Londres. Un reporte de la nación de Zaire fue dada por el superintendente de la Iglesia Nacional, representando a 110.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente acerca de la propagación del Evangelio en su país. Después, Allí no se pudo controlar y subió y le preguntó si alguna vez había oído de David Flod y su esposa. Sí, señora, respondió él. Cuando era niño, solía venderles pollos y huevos dos veces por semana. Fue la esposa de David quien me llevó a los pies de Cristo. Se abrazaron por largo tiempo. Luego él dijo, usted debe venir a África. Su madre es la persona más famosa en la historia de nuestra Iglesia. A su tiempo, Allí llegó a África. Fue recibida por multitudes de aldeanos en ovación. En un momento, fue llevada a la tumba de su madre con aquella cruz blanca y su nombre en ella. Allí se arrodilló en la tierra para orar y dar gracias a un Dios bueno, paciente y amable. Ese líder de la Iglesia Nacional leyó de las Escrituras, Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán. La Biblia dice, ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? El mundo responde, sí, no nos importa. Pero los creyentes dicen, oh no, quiera que nunca menosprecie las riquezas de la gracia de Dios. Y limpia ya la repisa de todos los diamantes, busca las tres naranjas. El mundo se ríe de sus valores, pero él tiene en su mano tesoros que realmente valen la pena. Mientras toma su lugar en el bote salvavidas y enfrenta las peligrosas y agitadas tormentas de la vida, sostiene en sus manos y en su corazón aquellas tres preciosas cosas, la paciencia, la abstención y la benignidad de nuestro buen y fiel Dios. ¿Qué le parece si terminamos ahora en oración? Tal vez usted pensó o está pensando que Dios se olvidó de usted. Tal vez usted está pensando que Dios es malo. No sé lo que Dios permitió que usted viva, pero sí reconozcamos en este momento la bondad, la paciencia, la longanimidad y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Tal vez este es el momento para pedirle perdón a Dios y arrepentirse, cambiar su mente y volver a Él. Por favor, allí donde se encuentra, ore a Dios. Señor, te alabamos y te damos gracias. Por tu palabra, por el ejemplo de hombres y mujeres que entregaron su propia vida, para que esa paciencia de Dios, esa longanimidad, ese amor de Dios sea extendido a otros que todavía no te conocen. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones. Te rogamos por aquellos que tal vez están pasando momentos muy difíciles y llegaron a pensar que tú eres un Dios que se ha olvidado de ellos. Te rogamos que tú puedas llevarles al arrepentimiento. Gracias por darnos una nueva oportunidad para vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.